Sousa Suzuki consiguió un precio de importación extraordinario para los nuevos modelos Suzuki 2018. El desafío era, ¿cómo comunicar una invasión de nuevos modelos a precios y financiaciones tan extraordinarios? La campaña Precios Paranormales irrumpió en los medios uruguayos con cuatro piezas de prensa y de vía pública. Una para cada modelo. Baleno, Alto, Celerio y Desire. En digital publicamos GIF animados, banners, posteos e historias de Instagram. La TV rompía la tanda con el efecto glitch. Lo paranormal ya está entre nosotros. Precios Paranormales Suzuki. En la tanda de radio, un programa abordó el fenómeno. Estamos con Vicente Miranda, especialista en fenómenos paranormales. ¿Cómo fue su experiencia? Cuéntenos. Continuamos con Vicente Miranda, que nos habla sobre sus contactos con extraterrestres. Yo lo llamaría más bien amistad. 11.990 dólares. Un Suzuki Celerio. Le he traído fotos de marcianos apareándose también, pero bueno, francamente eso lo supera.